Toca mi piel, me gusta como derriten Tu beso de miel, no te despegues, muerde Te amo, me dicen, yo sé Tus ojos me llenan de sed Papi, dame duro para que yo dure Tu despedida me deja con una nube Como en Nueva York no apagamos luces En LA se te olvidan las virtudes, yeah Papi, yo sé lo que quieres Mi alma la tiene pa' dele Nunca seremos sin pieles Tenemos lo que en el amor se merece Tú me sacas, lo grito Soy perfecto, mira, te lo explico Tus manos, tus labios, tus ríos Se bajan por un dentro, tu mente es un libro You need love tonight And I'ma make you feel alright When the sheets all day and night I made your heart through the fire Se controlo, por el caso no de amor La manera que me entiende se golpea una adicción Cuando vienes a mi mente es una mía en el zone Yeah, ese hombre mío dice Paulina Rubio Todas se te acercan porque soy la fucking queen Aquí en la competencia, bitches bound on me I'm a freak with money, but I still fucking beat If you're coming at me, say my name Chimpita me dicen lo, nene Quieren lo que tú ya tienes No me vales, lo dejo me ver Fumando, contando billetes Ninguno compara contigo Ni Nicki, ni Sam, ni Rodrigo Miro al cielo, pido un deseo Que siempre te quedes conmigo So show me love tonight And I'ma make you feel alright When the sheets all day and night I made your heart through the fire Sabes lo que quiero Tú eres lo que quiero Pegueso sin miedo Tú eres lo que quiero No te despegues mujer Que cuando me choca me eriza en la piel Te quiero tener contigo Me quiero envolver hasta el amanecer No importa que haces con él Yo te quiero ver Tírame en lo que he hecho Déjame saber De una la voy a recoger Tú dime a ver Ninguna como tú lo sabes mover Andamos en la bubu y casando Y en esta nave andamos cazuleando Por tu área andamos retando No, 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 no Mamu y esto es un falo